Bueno, pues ahí, nosotros estamos haciendo un importantísimo esfuerzo en materia de recogida de residuos, es un tema que nos preocupa muchísimo, en el nuevo pliego de basuras que estamos ya rematando va también la construcción de un punto limpio urbano, que esté mucho más próximo que el que hay actualmente y que sea fácil, accesible para los vecinos de Colmeras Viejo. Ahí hemos contemplado una zona para recoger todo lo que es la poda, al final hay muchas casas en Colmeras Viejo que tienen jardín y generan mucha poda y si quitamos toda esa poda que actualmente va al vertedero o se puede reutilizar, creo que sería un paso muy importante. Y la planta de compostaje, al final todos estamos viendo qué vamos a hacer con la basura o qué se puede hacer con ella, pues sí que hemos metido contemplar un estudio para saber de cuánto estamos hablando o de qué estamos hablando sobre una planta de compostaje para ver si cuesta 12 millones, si tenemos que hacerlo con otros municipios o si es algo que podríamos asumir o ver qué solución se le puede dar al actual vertedero. Vertedero que bueno, nosotros estamos haciendo ahora los estudios medioambientales que metimos en presupuesto 100.000 euros para analizar el vertedero, saber los pros, los contras, si tiene alguna incidencia sobre el municipio de Colmeras Viejo que evidentemente sí la tiene porque está muy próximo al casco urbano y pues hay muchos días que huele y huele muy mal. Y bueno, nosotros vamos a terminar esos estudios y vamos a plantear una batalla legal para intentar que esas plantas nuevas que se tienen que construir no sean en donde están ubicadas actualmente porque están muy próximas a cascos urbanos. Sí, ya resolviendo rápidamente porque es en marzo de 2019 cuando se supone que se colmata ese vertedero actual, ¿no? Sí, así es. El vertedero según la estrategia de residuos se colmata en marzo del 2019 y es algo que también nos preocupa muchísimo porque no vemos que se estén dando pasos para qué va a ocurrir en marzo del 2019, ¿no? Al final, por lo que sabemos, porque al final Colmeras no está dentro de la bancomunidad, no hay ningún proceso de contratación para esa nueva instalación ni dan datos de lo que quieren, de cuál va a ser el futuro. Recientemente hemos solicitado a la moncomunidad acceder a la planta, al vertedero actual, pues para ver cómo está y cómo, si realmente está colmatado ya, si se colmata en marzo del 2019. Nos han denegado el acceso porque parece ser que están haciendo obras en dicha instalación y por la ley de prevención de riesgos laborales no se permiten visitas, entonces, bueno, estamos un poquito ahí a la expectativa de ver qué pasos van a dar ellos. No obstante, paralelamente nosotros vamos dando nuestros pasos, estamos preparando las alegaciones a la estrategia de residuos y vamos a emprender todas las acciones legales contra la ubicación actual del vertedero. Pues le pedimos, como siempre, que nos mantenga informados para así poder informar a los oyentes, a los colmenareños, que sean atentos de ese tema. Ah, también a los trigantinos, que...